Todos los domingos me iba a la ciudad De los chocolates para ir a escalar La montaña rusa, la estrella polar Los carritos locos, todo un paraíso de metal Me iba a la laguna para navegar Con los botecitos en el mismo lugar Magos y payasos, ganas de volar Con los avioncitos de Jalisco Park Todo daba vueltas, como el carrusel Todos mis amigos giramos con él Allí pasé mi infancia, en aquel rincón Y entre los aparatos buscaba una razón Por eso la vida luego me enseñó A través del parque lo que nos pasó A la montaña rusa la quisieron descarrilar Con todas las calumnias de la patria potestad Y luego a mi amiguito el padre se lo llevó A montar un barquito que nunca regresó Todo daba vueltas, como el carrusel Y todos mis amigos lloramos por él Un día jugando, no supe por qué En el sesenta y siete mataron al Che Y así giró la historia, como el carrusel Y la soñada idea de ser como él Después el pelo largo, la moda y la confusión Llegaban al setenta con el sueño del millón Y así surgió aquel loco que primero nadie entendió Diciendo cosas claras, como en aquella canción La era está pariendo un corazón No puede más, se muere de dolor Ha pasado el tiempo y solo quedan ya Aparatos muertos, puestos a girar Y aunque no fui payasa, ni mago, ni aviador Sigo dando vueltas sin pensar quién soy Y así tengo enemigos que me quieren descarrilar Haciéndome la guerra porque me puse a cantar Pero pongo la historia por encima de su razón Y sé con qué canciones voy a hacer revolución Aunque me quede sin voz Aunque no me vengan a escuchar Y aunque me dejen sola Como Jalisco Parc ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!